La verdad chicos que esperaba un poquito más de ustedes Porque sos humorista Acabamos de ver recién a Marcelo Ruiz Que no se dedica al humor y nos hizo realmente mear de risa Esperaba un poquito más, si En el baile no me gustó mucho Me pareció netamente un desastre lo que vi Me pareció vergonzoso chicos ¿Qué le pasa al público con ese agucheo? No estoy hablando para ustedes No me interesa que me agucheen, no me importa Mirá, Gerardo, te iba a poner Voy a bajar un puntito por la gente maleducada que trajiste